El Salón Cultural de la localidad de Puerto Piraí fue el lugar elegido para desarrollar el acto por el Día de la Cooperación, acto que es organizado por la Cooperativa Eléctrica y Agrícola de nuestra localidad. Participaron diferentes escuelas, tanto de Puerto Piraí como de Monte Carlo, y también las autoridades correspondientes a la institución Nuestra Señora de los Milagros de Puerto Piraí. Vamos a escuchar los discursos que pronunció la directora de la escuela, Ramona González, y por parte de las entidades solidarias, el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Oscar Heisler. Cuando los gansos se dirigen hacia un lugar más cálido para pasar el invierno, vuelan en forma de V. Lo hacen porque al batir sus alas, cada pájaro produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él, volando en V. La manada de gansos aumenta por lo menos un 71% más su poder de vuelo, en comparación con un pájaro que vuela solo. Cada vez que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo, y rápidamente vuelve a la formación para beneficiarse del compañero que va adelante. Yo creo que mucho podemos aprender de este texto, como le decía hoy, en un mundo tan competitivo y tan individualista. Creo que los principios cooperativos nos hacen ver que al lado tenemos a alguien que quizás nos está ayudando y que yo tengo mucho para dar. Nos encontramos todos los años en esta celebración que hace a que las cooperativas de la zona hagamos el voto de colaboración y de unión, mostrando que hay más cosas para compartir que diferencias para notar. Esto es importante en toda sociedad que se crea que está creciendo, por lo tanto, en tantos años de la cooperativa agrícola y de la cooperativa eléctrica, muestran que el camino no es cerrado. La Alianza Cooperativa Internacional también lo muestra de esta manera y muestra a la empresa cooperativa como una de las herramientas para el desarrollo sustentable, por lo tanto, en eso vamos a seguir caminando. Participó de este acto por el Día de la Cooperación en el Salón Cultural de Puerto Piraí, la Ministra de Acción Cooperativa de la Provincia de Misiones, Fabiola Bianco. Con ella, dialogamos, nos indicó sobre la importancia que ha tenido a lo largo de la historia de la provincia de Misiones el movimiento cooperativo. La verdad que bien, algunas, por supuesto, con los problemas normales y la complejidad que hoy tiene la situación imperante, ¿no es cierto? Pero en honor de verdad, la cooperativa como forma de organización y como empresa es la que sobrevive de todas las crisis. Ha sobrevivido crisis importantes como fueron las del 2001 y anteriores. Así que yo no tengo ninguna duda que el esfuerzo del movimiento hace que las cooperativas sigan sosteniéndose y de la mejor manera. La verdad que nosotros venimos trabajando muchísimo. Participar hoy en este evento, por ejemplo, donde uno ve comprometida a toda la comunidad con la Intendencia Municipal, en la cabeza del titular del Ejecutivo, del Intendente, de dos cooperativas importantes como son la Agrícola y la de Servicios de Monte Carlo, y sobre todo de los niños y de la comunidad educativa. Distintas escuelas había aquí, no solo de aquí de Piraí, sino de Monte Carlo y de otras localidades acá aledañas. Así que ha habido en este último tiempo, en honor de verdad, un incremento en la conformación de las cooperativas. Y la verdad que esto nos alienta a pensar que, a seguir pensando, o seguir con la convicción, por lo menos en nuestra parte la tenemos del Ministerio de Acción Cooperativa, de que la forma de organización cooperativa es una forma ideal. Que tiene que ver con nuestra esencia, con la esencia de esta provincia. Las cooperativas en esta provincia han sido pioneras, el cooperativismo ha sido pionero y las cooperativas es más, hoy yo lo decía en mi intervención, en el acto de que la mayoría son preexistentes a sus ciudades. Son más antiguas que las ciudades, existen antes que Misiones haya existido como provincia, así que me parece que esto es como una señal, ¿no? Y esto ha ido creciendo. Y vuelvo a insistir, las cooperativas sobreviven a los peores momentos. La cooperativa se queda, no se va de su lugar.